BAMBOLEO BAMBOLEO AMBOLEO ¡Gracias! 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 Just like this Sabé Marcus Sabé May Sabé May Sabé May Sabé May, Sabé May, everybody together come on 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 Merci Paco Hijo de la Luna Es una canción compuesta por el músico y productor español José María Cano que fue incluida en el disco Entre el cielo y el suelo, lanzado el año 1986, por el grupo Pop Meccano La versión metal fue lanzada, en un larga duración el año 2008, por Haggard, banda de metal sinfónico, de origen alemán Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre, piel morena Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un árbol Niño con los ojos grises En vez de aceituna Niño el vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un paro Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se fue al monte Luego se fue al monte Con el niño en brazos Y ahí me abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Y si el niño llora Menguera la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora ¡Gracias! 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 Macarena es una de las canciones hispanas más famosas y populares, fue compuesta por Antonio Romero y Rafael Ruiz, quienes fundaron en 1962 la Agrupación de Flaméncolos del Río, fue escrita en 1992, y lanzada un año después en el álbum, A Mí Me Gusta. Se estima que a la fecha existen más de 4.700 versiones diferentes del tema. En versión metal revisaremos la Macarena de la popular banda mexicana Brujería, que en su versión cambiaron letra y nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!